El amor No solo son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin pensar Son esas otras cosas que se sienten sin hablar Al sonreír Al abrazar El amor El amor El amor El amor El amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega llega tarde porque ya hay alguien más En su lugar El amor El amor El amor El amor El amor El amor No sabe de fronteras, de distancias, ni lugar no tiene edad puede llegar Perdido entre la gente o arrullado no canta Por un reír Por un llorar El amor El amor El amor El amor El amor El amor Lo ha estudi, de distancias, ni lugar no tiene eso Es ofrecer Sin esperar El amor El amor El amor El amor El amor Y el amor de Estudio